No sé lo que se me abraza, no tengo que mirarte Se ha ido conmigo, es que me caje Mirado contigo en la estrella Y en un punto que fue el rock, se dejaron abrazarte Mirarte, me ha ido conmigo, es que cantarte Mirado contigo en la estrella Y en mi cuenta que todo era más bella Te quiero caminar, latidos, vienes Se van, cinco, veas un pie, enero Vecas todas tus sonrisas, sin un lado Cuando te veo caminar, latidos, vienes Comienza a girarme, pierdes, no, amor Otra, no sé dónde va a terminar Es aquello, esa mirada, contigo, es de mis manos No sé si es cierto, no, 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 no. Cuando te veo caminar, latidos, vienes Se van, mi corazón tiene, no hay pasaporte Son tres así con la mano Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girarme Pieno todo, alborotón, no sé dónde va a terminar Vengar Vengar Gracias.